Bueno, el saque de México, está en la línea. Dos puntos. El equipo de Sudáfrica está presionando, el equipo de México sale jugando. Tira, tira ahí. No puede pasar de cancha. Me estaba probando, va, desgraciado. Tire, tire, tire. Ay, 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 es mucho, mucha fuerza. Cambio de helado, pero vamos a un descanso. Así que planeen ahí su jugada, por favor, México, en su gráfica. Está reñido esto, va. ¿Con qué va con los ganadores? Está reñido. Vamos a aconsejar a México, pues. Vamos a aconsejar a México. El México, no, 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 no. ¿Cómo se dice eso? Este, descoordinado. Ajá, no está coordinado. ¿No ha confiado en México porque van más grandos? Sí, más altos. Más altos. Se miran más así, va. ¿Qué están aquí? Es que sí, Henry, Choco, el diablo. Están dejando abajo. Aquí son los melos. El Choco puede bajar. Pero cada malo, el Choco. Si pitan ustedes, no pongo camiseta verde yo. ¿Dónde es verde? Ajá. Va, usted pita. ¿Cómo vamos? Creo que 8-1. ¿Se entiende? ¿Usted es la hora de escogerla? 8-2, 8-1. Yo lo tengo más parejo. Hija, pero aquí van altos. Lo que pasa es que a la hora de defender ahí no saben jugar. Sí, mirá, va paterna, va, este... Melo sabe jugar. ¿Qué es Julio? ¿Qué le pagó, viejo? Julio, hermanate. Va a Julio. ¿Qué le haces? ¿Quieres quitar los zapatos? Es que el zapato no me estaba ayudando en nada. Así me van derrapados. No, 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 no. Bueno, si querés jugar descalzo está bueno. Ya está metiendo los zapatos. ¿Crees que no te viva? No, es que así es el básquetbol, papá. Mirá, mirá, es que para salvar el balón, si la línea está aquí y la pelota va para afuera, vos saltás y se la vas a tirar al rival. No, papá, le vas a tirar a los pies, a la panza, o lo que sea. ¿Hice esto? Agarra el balón. Sí, es que eso es el básquetbol. Al rival se le tira para que sea fuera del rival. No, es que no hayan decir eso. ¿Es válido? Sí, es válido, es válido. ¿Qué es? 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 ¿Qué es el fraco de no sé qué, pero para Jamaica? ¿Qué es el sapo de poder más? El sapo perdido. ¿Qué es el sapo? ¿Qué es el sapo? ¿Cuánto set son aquí? De dos tiempos lo vamos a hacer. Son cuatro normalmente, pero lo vamos a hacer de dos tiempos. ¿Sapo no sabe ni jugar pelota y ni jugar pelota? De donde quiera, pues el lipe es el que más puede. El lipe por ahí a la vía está, pobrecito. Dice, de la Carmen, yo en la vida soy lipe y no sé hacer nada. Yo en la vida. Yo quiero ver el de los demás. Que no lo vayan haciendo con la piscina, para que no lo vayan a hacer. Mira, bien, dijeron que el más pasmadito de este equipo debe estar de aquel. Mira. Qué jugadito. No sabe jugar, quizás nada. No le voy a decir algo. No sabe jugar más, que aún nada. O andan fregados, ¿qué diablo? Mira, a ver. Toma, les miro raro a los ojos. Mírenme. ¿Cómo es lo que? Ah, la anayel. Infección. Conoctivita. Ajá, parecido a la que tiene. ¿Cuál era, cuál era? Aquí. Yo lo hago, ¿eh? No, pero es que eso debe. Eso es para que no me dé. Yo te leo a la angia. Es para los pimpelos. Chame, yo no lo puedo pasar. Vamos a ver, México, espérame a ver qué dice. No. Tengo que ir rebotando con una mano. Mira, a ver, la puedes agarrar, pero no sé cuántos segundos son que vos la puedes llevar y volverla a rebotar y volverla a rebotar. No, no la puede. No, no la puede. Ni porque van a destranta. Si la agarras con las dos manos o la pasas o tiras, pero no puedes seguir rebotando. Pero si la puedes agarrar con una mano y yo veo que la tiro y rebotarla con una. Ah, es que si te la pasas, la recibe con las dos manos. Y cuando empezas a rebotar, rebotas con una. Si lo volvés a agarrar o tiras o la pasas. Eso, eso. ¿Por qué pasa? ¿Estás enojado? Digamos, recibí la pelota con las dos manos. Dice que no le pasa el pelotazo. Y mirar a ver si vas a rebotar o la vas a pasar. Si no, empezás a rebotar y una vez la agarras o la pasas o tiras. ¿Cuántos rebotes son? No importa lo rebotas que puedas hacer, el dribbling que quieras hacer. No, pero te rebotes y le cae, ¿qué pasa? ¿Le puedo volver a agarrar? No. No, yo no, yo lo pierdo. Ni que ven la agarras con las dos manos y empiezas a rebotar. ¿Estás bravo? ¿Qué pelotazo le va a dar al diablo? Esta vez que anda, a ver, quizá mi sobrino ya la dejó, quizá anda enojada. A ver, a ver, ¿qué le querió? A ver, siempre hace la ventaja. Y lo otro, como les digo, los rebotes que no tienen que ganar, los que son más altos, tienen que ganar los rebotes. Ustedes, sapos, para ganarles de balanza. Ustedes tienen la ventaja de la altura. En la defensa no tienen que ganarle ellos. La agarran con las dos manos, la cuidan y después la pasan tranquilitos. Pero ustedes lo que hacen es nomás a los locos pegarle. ¿Pueden hacer la dechuga y en vez de que los altos por debajo se les va? No, no. Bueno, ahí en la defensa, la altura tiene mucho que ver. ¿Y tienen tres altos? El diablo, digo, está en julio y ustedes dos atrás. Nadie tendría que ganar. Y allá puros enanos, bueno. Y ahí nada más que tal de defensa. ¿Qué pasa? ¿A qué? 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 Sí, sí. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Vos no querés jugar, Juan? ¿Vos no querés jugar, Juan? Está escondido, Tadio. ¿Vos no querés jugar, Juan? Para que me dé la camiseta también. ¿A qué? Sí, porfa, dátela. ¡Cámbate! Ah, es que mire, pues. Yo soy una distra de ahí como, ¿quién va a pitar? Si solo usted sabe. Ah, es que... Yo no entiendo nada de ese deporte. ¿A mi sobrina le daba el pito? Para echar el gol, se metió el pito. ¿Vos podés pitar? Ay, ya la va. Ah, a Omar, pregúntese usted. No, a Omar. Omar, creo que sí juega. Sí, Omar, que pita. Pregúntale, si sabe más o menos de regla. Ajá, acabamos ahí. Yo, si me dan el pito a mi hijo, lo falta. Le voy a pitar a Julio, porque allá va con mal. A ver, a ver. A ver, ¿qué le ha hecho? Se le nota la mal. Va, entonces, ¿qué pita él? Omar, ¿sabe la regla? Él, si aquí no es perfecto. Pite, pite. ¿Y quién va a grabar? ¿Verdad que no puede regresar para la misma? No, si me haya bien espacio el equipo que va atacando, no puede regresar para el otro lado. Pero no importa las reglas bien. Con dos canajas de tres manos pegamos, de dos. Pero, ¿verdad? Sí, pero ya, sí. Sí, pero ya pasa. ¿Qué? Ya la grababa. ¿Por qué? ¿Va a entrar usted, pues? ¡Va! Prepárense, prepárense. Prepárense, prepárense. Prepárense, prepárense. porque ya solicitamos a un jugador estrella vamos a ver y puede jugar no es fútbol no es fútbol ya sabemos que no hay nada va a jugar él es bueno para pitar ¿Cómo se llama? ¿Al álbitro? ¿Qué pasa, Aleván? Pero no. Yo a veces me lo paso llevando porque me cuesta detener mi peso, entonces no es mi culpa que me lo pase llevando medio. Pero no va a ser, no va a pitar yo, ¿va? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Como yo peso bastante, me cuesta detenerme y voy con mucho impulso, entonces me lo paso llevando por veces. Falta, falta, falta. ¿No pasa eso? ¿No pasa nada? Falta, falta. Falta. Falta, ¿por qué, pues? Oiga, ¿por qué falta? Porque es muy agresivo. No voy a pitar yo. No, pero... Oiga, ¿canta? Pero miren, yo puedo usar de un equipo porque yo no puedo usar de un equipo. ¿Canta? ¿Canta? Que hubiera sido. Ya le quitaron el auto. Que hubiera conocido. Jajaja. ¿Miren, de verdad? No, sí, puede apoyarlos todos. Seguramente. Ay, no. No, Camila, calles. Vamos, pues. Ya comenzamos otra vez. Vamos a ver. Ya me pido por algo bueno que acabas de quedar ahí. Jajaja. No voy a ir a dar la... Jajaja. No, dicen que usted sí puede. No, dicen que usted sí puede. No, pero me gusta. Ah, ya estaban diciendo que el fútbol no se le hace. Todas las... Todas las... Ajá. Todas las... Digo, el fútbol y básquetbol, básquetbol. Básquetbol. Sí, ya sabemos que el fútbol usted ni para atrás ni para adelante. A básquet. Ajá. Ajá. Lo queremos ver. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo, Lipe? ¿Tiene miedo con el jugador estrella que entró ahorita? No. Dicen que el jugador estrella es como amigo del... De... 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 De peor. Ah, no. Jajaja. Es que vamos a... ¡Vamos, pues! Y el jugador estrella. ¿Dónde es su pato? El A bajo la banda. El O bajo la banda, sí. Sí. ¡Aquí, a la tía! ¡Vamos, a la tía! ¡Apúrese, pues! Vamos a regresar